Te voy a explicar paso a paso cómo crear una calculadora que te diga cuántos días te quedan en la tierra. ¡Diabos, qué maldito calor! Utiliza este proyecto para añadirlo a tu portafolio y comenzar tu carrera como desarrollador. O simplemente para que se lo muestres a tus amigos y les des un buen susto. En realidad, haz lo que tú quieras con este programa. ¿Quién soy yo para decirte los usos? Bueno, soy Eldridge Curiel, ingeniero y profesor. Y este video es parte de la serie que estoy haciendo para que te vuelvas extremadamente bueno en Python. Este programa le pedirá al usuario su edad e invocará un código del más allá para decirle al usuario un aproximado de cuántas semanas le queda de vida en esta tierra. Ya, sin más preámbulos, vamos a ver cómo codificarlo. No necesitas saber Python para que hagamos este programa juntos. Pero sí te recomiendo que veas este video, porque estaremos empleando términos y códigos que expliqué anteriormente. Y sería como estúpido que me ponga a explicarte todo desde cero si ya hice un video anteriormente, ¿verdad? Lo primero que vas a hacer es abrir el IDE Online de Replit para comenzar a tirar códigos. ¡Link en la descripción, tigre! Lo siguiente es pedir al usuario que introduzca su edad. ¿Qué por qué mi código se puso verde? Es que esto es un comentario. Tú ves, esto aquí es una almohadilla. Y cualquier cosa que ponga después que invoco esta almohadilla, no será ejecutado como código. Esto es muy útil para cuando quieres añadir comentario a tu código y definir qué hace cada línea. ¡Tima almohadilla! Puedes pausar el video, experimentar añadiendo diferentes comentarios, luego trata de ejecutar. Recuerda utilizar una almohadilla nueva para cada nueva línea. Si esto te da pesadez, usa tres comillas y así puedes hacer comentarios multilíneas. Tienes que especificar a la computadora con tres comillas más para que sepa que el comentario ya terminó. ¡Sigamos aquí! Para pedir datos a un usuario, utilizaremos la función INPUT. INPUT viene acompañado de dos paréntesis. Aquí adentro, usualmente, introducimos un string de texto para que se le muestre al usuario y sepa qué tiene que hacer. Introduce tu edad barra invertida n. Yo espero que ustedes recuerden qué hace la barra invertida n, conyo. Si no saben, miren este video. ¡Perfecto! Ahora, vamos a ejecutar. Todo parece estar bien, pero la realidad es que nada está bien. Este código parece una familia disfuncional. Y es que hace falta lo más importante. Una variable. ¡Sí! Una freaking variable. Esta línea de código le pide al usuario datos. Pero pa' na'. ¿Por qué no tiene dónde guardarlos? Para eso, necesitamos la ayuda de una variable. Las variables son pila de poderosas en programación. Y las utilizarás mucho. Es que una variable es como una caja imaginaria que nos permite guardar datos para luego ser utilizados. Imagina que Elon Musk te va a regalar 30 millones de dólares. Pero no tienes dónde cargar tanto dinero. Miras a tu alrededor y ves una caja vacía. Inteligentemente, tomas la caja y metes el dinero ahí. Lógico, ¿verdad? Así como tomaste una caja para poder manipular esa suma de dinero. De la misma forma, las variables nos ayudan a organizar datos dentro de un espacio. Crear una variable es súper sencillo. Solo tienes que darle un nombre y un signo de igual. Así. En programación, esto no es un símbolo de igual, sino de asignación. Y se utiliza mayormente para asignar un tipo de dato a una variable. También es importante saber que aunque prácticamente puedes darle cualquier nombre a una variable, A esta le aplican unas reglas como un nombre de una variable debe comenzar con una letra o el carácter de subrayado. Una variable no puede comenzar con un número. Un nombre de una variable solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Los nombres de las variables se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Nombre, nombre y nombre son tres variables diferentes. Ahora que entendemos esa parte, vamos a asignar el dato del usuario a nuestra variable edad. Ya tenemos casi la mitad del pleito ganado. Y solo es agregar unas líneas más de código. Crearemos otra variable llamada años restantes. Y a esta le vamos a asignar el número 90 menos la edad introducida por el usuario. En esta línea hay varias cositas que explicar. Pero vamos a empezar por el por qué elegí el número 90. Simple, el promedio de vida del ser humano es de 90 años. Así que si resto la edad introducida por el usuario a 90, me quedará un aproximado de los años restantes. Como ven ahora, puedo reutilizar edad, que es la variable que contiene el dato introducido por el usuario. Pero esta, a su vez, está rodeada por un código. Int, básicamente lo que hace, es decirle a la computadora que todo lo que esté dentro de su paréntesis, sea convertido a un número entero o integer en inglés. Esta función es útil, porque como no sabemos exactamente qué tipo de datos el usuario introduce, simplemente convierte lo que sea que meta a un número entero, hasta su mamá. En estos simples pasos, ya calculamos los años que le quedan de vida. Ahora, solo es traducir eso a semanas. Un año tiene aproximadamente 52 semanas. Así que solamente es calcular los años restantes multiplicados por 52. Y esto nos dará como resultado las semanas restantes. Vamos a crear una variable llamada semanas restantes y asignémosle el resultado de años restantes multiplicados por 52. ¡Bien, papu! Solo nos falta imprimir en pantalla y nuestro programa estará listo. Por cierto, al final de estos videos, siempre habrá una tarea y un extra. Así que no te saltes los videos, caramba. Para imprimir nuestros resultados, solo tendremos que utilizar lo que aprendimos en las clases pasadas. La función print. Tienes dos opciones. Podrías simplemente imprimir las semanas restantes así. Print con la variable semanas restantes como argumento. O podrías hacerlo más interesante y concatenar un string con nuestra variable así. ¿Notas que agregué una f antes de las comillas? Esto es para decirle a la computadora que dentro de mi string habrá una variable. Y la computadora estará atenta y ahora buscará cualquier llave como estas para interpretar el valor de la variable que especifiques. De esta manera, concluimos con nuestra calculadora de la muerte. Recuerda que con un gran poder, tiene gran responsabilidad. Si este contenido te gusta y quieres más, suscríbete al canal y activa la campanita, que vengo con mucho más contenido. Como tarea, quiero que no solo imprimas las semanas que te quedan de vida, sino también los meses y días. Cuando termines el programa, etiquétame en un post de Instagram a mi cuenta de arroba de punto super teacher con el hashtag Python con el teacher. Una pregunta. ¿Qué preferirías? Masticar la cola cortada de una rata salvaje durante media hora. O cepillarte bien los dientes con un cepillo de dientes de un recluso aleatorio de la prisión más temida de tu país. Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Y dime por qué. Masticar la cola cortada de una rata salvaje durante media hora.